La mano sobre el agua, la mano sobre el mar Es que yo en el cielo, vas a hacerme llorar Ya no están, solo los muertos se van Ellos volaban muy cerca del sol Recuerda de vos, por si La fiesta debe terminarse Y nunca voy a entender ¿Por qué nos dejaste? Así tuvo que ser Y unidos hoy en esta mesa Brindamos juntos otra vez Aparece tu raza Del que nunca, nunca me olvidaré Ya no están, solo los muertos se van Ellos volaban muy cerca del sol Y lloró por nada Yo bailaré Yo bailaré Solo por ti Ya no están, no están, solo los muertos Y lloró por nada Y lloró por nada Muchas gracias Muchas gracias ¡Más bien! Bueno, yo tengo aquí